Hola que tal nuevamente amigos de YouTube, soy TFCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más relacionado con el mundo de la automoción mundial y bueno, ahora les voy a hablar de este Mercedes-Benz 300cc Galwin que dice aquí según su título que está como recién salido de la planta de producción y está totalmente restaurado bueno, como sabemos un trabajo totalmente increíble que ha realizado un especialista llamado Torly Kellman y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, existe una gran cantidad de dueños que disfrutan cada vez más de que su máquina clásica esté en un estado impoluto porque se preocupan de cuidarlo como se merece y acudir también al túnel de lavado de manera periódica bueno, sin embargo hay otros que se olvidan completamente de su automóvil y no hace falta más que mirar la cantidad de polvo y sucedad que podrían llegar a acumular algo que no se ve para nada en este inmaculado vehículo Mercedes-Benz modelo 300cc Galwin año 1957 bueno, se habla de una máquina emblemática del cual solamente se produjeron 3.258 unidades siendo uno de ellos, siendo una de estas mismas el protagonista de la reciente restauración que llevó a cabo un especialista británico llamado Torny Kellman Kellman, bueno, como sabemos el dueño que es una persona que sigue en el anonimato es un coleccionista de completo renombre y un juez del concurso Elegancia Pebble Beach por lo que tenía claras sus preferencias y ya que quería que esta máquina fuera perfecta, correcta para su época y con un acabado en cualquier cosa menos plateado, bueno bueno, con una inspección totalmente detallada a su llegada a las instalaciones de la firma inglesa reveló que su automóvil Galwin había sufrido un accidente automovilístico frontal lo que llevó a que fuera reconstruido con piezas de un roster afortunadamente el chasis presentaba buenas condiciones pero tener 63 años significaba que había llegado al momento de una completa reconstrucción bueno, además el mismísimo Torny Kellman desarmó por completo el automóvil incluyendo su bloque de 6 cilindros en línea con capacidad de 3 litros y también comenzó a limpiar y fabricar desde cero o cambiar componentes, por ejemplo, del tren motriz para asegurarse de que este automóvil una vez que estuviese terminado funcione como recién salido de un concesionario o más bien de una planta de producción bueno, este mismo propietario ha optado por un tono Horizon Blue que en esa época para el exterior para el exterior, mientras que para la sección interior luce un diseño de cuadros azules pero sin cuero bueno, para lograr un acabado totalmente bueno los responsables de la restauración se enfrentaron a mayores desafíos como por ejemplo ajustar de manera meticulosa las icónicas puertas alas de gaviota esta empresa estima que las piezas por sí solas representaron un gasto de más de 6 cifras sin embargo, el resultado final es totalmente impresionante bueno, y esto fue lo que dijo Simon Torly que es el cofundador de la empresa Torly Kelham pasamos cientos de horas obteniendo los detalles exactos de este automóvil mientras nos aseguramos de que adhiera el mismo estándar que todos los automóviles en los que trabajamos tiene que verse bien, conducir bien y está hecho para durar este automóvil se ha disfrutado durante más de 60 años y estamos encantados de haber extendido su vida útil para mucho más años de placer para sus propietarios y bueno, con esto me despido, adiós, camifuera, chao